¿Por qué coño han entregado a uno de los uños? Quiero a todo el mundo a 20 metros. Puede llevar explosivos. Protocolo anti-explosivos, repito. Protocolo anti-explosivos. Puede ser una trampa. Que se quite el mono. ¡Quítate las botas y el mono! ¡Quítate las botas y el mono! ¡Quítate las botas y el mono! ¡Ya! ¡Quítate las botas y el mono! ¡Ya! ¡ nutzen estavu! ¡Pero ejecuta las botas y la ¡Pero ejecutamos con las botas que Piroga! ¡Ya! Reducible. ¡Vete al suelo! ¡Las manos arriba! ¡Arriba esa mano! ¡No disparen! Repito, ¡no disparen! ¡Que nadie toque a esa mujer! ¡Las quiero vivas! ¿Rupio? ¡Arriba! … … ...